¿Qué es el sistema periódico? ¿Y diputados con dos valencias, como el nitrógeno, para hacer nitratos? No, había diputados hiperactivos. Hay una axioma en química que es que los compuestos que son muy activos son poco selectivos. Y se entiende, yo se lo explico a mis estudiantes, se entiende bastante bien. La química funciona como la vida. Si eres hiperactivo comiendo, eres un tragón, te lo comes todo. Si por el contrario es una persona que le gusta comer poco, pues eres más exquisito. Es verdad que la reactividad lleva a la hiperactividad. Y en política, tú los conocerás, hay hiperactivos, tipos que están todo el día. Te levantas por la mañana en una radio, vienes al Congreso al mediodía rodeado de periodistas, vas por la tarde a presentación de un libro allí haciéndose querer, por la noche en una tertulia futbolística hablando de fútbol. ¿Lo ves? Entonces, a estos tipos hiperactivos les pasa lo que al cloro, que son muy poco selectivos y como tal muy poco eficaces. O sea, que efectivamente la química da para mucho. Ahora estoy desarrollando la teoría esta de que disolvente, semejante disuelve a semejante. Sabes que en la química, en el laboratorio, el primer axioma que uno aprende es que semejante disuelve a semejante. Es decir, un compuesto orgánico se disuelve en disolventes orgánicos y un inorgánico en inorgánicos. Pues en la política pasa igual, semejante disuelve a semejante. Y por eso las coaliciones entre semejantes son tan complicadas. Y a veces son mejor las coaliciones entre complementarios, no entre antagónicos. Yo digo que al final a la política le gustan más las emulsiones que las disoluciones. Vale para todo, la química vale para todo. ¿Y España se está disolviendo? España ha pasado por un momento difícil, sí. Es verdad que no es el primer momento en su historia, ni mucho menos, pero es un momento difícil. Difícil, que probablemente no esperáramos. No esperábamos después de 40 años de desarrollo armónico de un Estado cuasi federal, compuesto, como se dice ahora. Y de repente nos han aparecido los mismos brotes, las mismas tensiones que tenemos desde hace 200 años. Y esto ha dejado a la gente un poco sorprendida. Es verdad que hay elementos racionales que justifican eso. Por tanto, objetivamente hay causas que lo explican, lo cual debería tranquilizarnos. Debería tranquilizarnos, porque se puede analizar por qué ha pasado. Y más allá de que haya gente que no quiera pertenecer a España, hay causas objetivas que hacen que otra gente que estaba cómoda en España haya dejado de estarlo. Pero ese análisis debe confortarnos, porque hay razones objetivas para saber lo que está pasando y uno puede actuar cuando hay razones objetivas. Lo malo es que este desajuste, esta falta de comprensión se hubiera hecho endémica y no tuviéramos ninguna explicación más que aquella de que ya no somos, ya no podemos seguir. No, yo creo que no, hay cosas que hacer para arreglarlo. Esto es lo único que me tranquiliza, pero sí, ciertamente nos ha reaparecido de los grandes problemas históricos de España. El tema militar se arregló, el tema religioso se ha ordenado, el tema social está por ahí. Es verdad que hemos tenido una crisis que ha hecho que aparezcan recidivas, pero el tema territorial es el que tenemos más deslavazado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.